Continúan las amenazas de muerte contra el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, por parte de desconocidos que se oponen a su gestión contra la delincuencia y la informalidad en el distrito. En este mes se han vuelto nuevamente a fortalecer y con mucho más fuerza, no solamente a quien te habla, sino también a mi personal de seguridad ciudadana y algunos gerentes incluso que vienen siendo amedrentados por delincuentes. Las amenazas vendrían por parte del transporte informal y la delincuencia, problemas que Velasco viene atacando desde el inicio de su gestión. Los mototaxistas informales, en el cual hemos dado una lucha frontal también, se han cerrado varios paraderos, incluso con una serie de problemas, muchos de ellos de nacionalidad extranjera, venezolanos, colombianos incluso. El burgo maestre precisó que debido a las amenazas de muerte, sus hijas y su esposa tuvieron que abandonar Lima.